Trucos útiles que mantendrán toda tu ropa blanca como nueva. No hay dudas de que todos tenemos nuestras prendas favoritas y que la queremos usar todo el tiempo. Pero qué pasa si las prendas son de color blanco. Probablemente este sea un problema. Por eso quédate hasta el final del video y me lo vas a agradecer toda tu vida. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Elimina las manchas difíciles. Vierte 2 litros de agua en una olla y lleva a ebullición. Luego, mezcla el jugo de 3 limones y una cucharada de sal y agrégalo en el agua caliente. Por último, incorpora un cuarto de taza de detergente en polvo. Solo debes dejarla tu prenda en remojo con esta mezcla durante 1 a 40 minutos aproximadamente. Y luego enjáguala con agua limpia dos veces. Número 2. El limón es de gran ayuda. Corta dos limones y añádelo en un recipiente con agua hirviendo. Luego, coloca la ropa blanca allí dentro y déjala en remojo durante 40 minutos. Después de este procedimiento, lava tu ropa como lo haces habitualmente. Verás que su blanco es perfecto. Número 3. Camisa más blanca. Vierte una cucharada de bicarbonato de sodio directamente sobre la mancha. Después, corta un limón por la mitad y colócalo sobre la mancha y deja actuar durante 15 minutos. Luego, solo resta que lave la prenda como lo haces siempre. Este método se utiliza habitualmente para quitar las manchas amarillas de las axilas en la ropa. Número 4. Ropa delicada. Mezcla un cuarto de taza de detergente para ropa con un cuarto de taza de agua oxigenada y viértelo en agua tibia. Remoja la ropa en esa solución durante 30 minutos y luego enjuaga bien. Número 5. Blanquear y suavizar. Remoja la prenda por 40 minutos en una solución de un cuarto de taza de agua tibia y media taza de vinagre blanco. Lo bueno es que el vinagre no solo blanquea la ropa, sino que además es un excelente suavizante natural. Número 5. Blanquear y suavizar.